Con oro para atrás y yo estoy cantando que el señor me sacó, fueron las manos de él, las que me sacaron de él, y ahora para atrás no fue. Así que la canción se titula fueron los manos, ¿verdad? Que todo me ha cambiado, desde que a mi vida me has llegado, y hoy comprendo que el ayer no fue más que una mala experiencia, que se va y se va, comprendo que sabe que te da, que a ti se va con cadenas y amargadas, Oh, señor, al conocerle, miré que tus manos divinas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy pueden más poder transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy siempre estaré a tu tercero. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy teniendo más que la pena lo pasado, y hoy teniendo más que la pena lo pasado, y hoy teniendo más que la pena lo pasado, y hoy teniendo más que la pena lo faktor que te da, que a ti se va con cadenas y amargadas, Oh, Señor, al conocer bien que tus manos y vidas me podían liberar Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Y como hoy puede más alcanzar Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Y como hoy siempre estaré a tu merced Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos sus manos divinas cambiaron mi vida Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado ¡Gracias!